Me he perdido en botellas de licor Recordando a un amor que se marchó Y vivir o morir, ya no sé Solo queda estar así, ¿verdad? Otras copas me hacen falta pa'l dolor Y aún siento la ausencia que me dejó Y mis hijos me preguntan dónde están Y contesto, solo se fue a descansar ¿A dónde te has ido, chaparrita? Quiero que estés a mi lado Sin ti mi vida no es vida Pues de ti por siempre enamorado Hasta el cielo viejón Y sé que nos volveremos a ver Y no se magüiten, familia Cervantes Los elegidos Música Me hacen falta pa'l dolor Y aún siento la ausencia que me dejó Y mis hijos me preguntan dónde están Y contesto, solo se fue a descansar ¿A dónde te has ido, chaparrita? Quiero que estés a mi lado Sin ti mi vida no es vida Pues de ti por siempre enamorado Me he perdido Me he perdido En botellas de licor Música Música